Si supieras que feliz me siento Cuando por suerte estás a mi lado Al mirarme yo en tus negros ojos Hasta siento que me has embrujado Yo que nunca creí enamorarme Por tu amor hoy vivo suspirando Como un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Aunque quiera olvidarte no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí adentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente No te borras de mi pensamiento Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregues tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más tu amor en secreto Y desde Jiménez, Coahuila Los incontenibles del norte Como un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Aunque quiera olvidarte no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí adentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente No te borras de mi pensamiento No te borras de mi pensamiento No te borras de mi pensamiento Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más tu amor en secreto Si no quiero más tu amor No quiero más tu amor